El día de mañana 28 de noviembre vamos a ejercer un derecho, pero también recordemos que tenemos un deber y más que nada una obligación moral para cambiar a quienes no han hecho las cosas bien y además han vendido el país en pedazos. Todos necesitamos un cambio. Honduras nos necesita. Ese cambio tiene nombre y apellido. Xiomara Castro, Salvador Narrala, Dori Gutiérrez. Les invito a que todos juntos salgamos a votar desde muy temprano. Digámosle a nuestros amigos, a nuestros familiares, que no nos sorprendan con mentiras, que no nos metan miedo. Más que nunca, en nuestras manos está la solución. Votemos por el cambio.